Preguntarle en esta entrega nuevamente, entregan libretas y plumas, ¿cuál es el beneficio en la seguridad para los municipios? ¿De las libretas y plumas? Prácticamente las libretas y plumas es porque muchas veces en los... estos son unos piquitos realmente sí, yo también considero que no sale de más porque muchos alcaldes tienen a lo mejor en algunos municipios tienen mucho más interés en comprar otras cosas y se olvidan de lo principal. Para el primer respondiente es básico y es importante las plumas y las libretas, algo tan básico como eso, muchas veces el policía no lo trae consigo. Pero a veces es básico. De hecho, de hecho, pues bueno, se entregaron cascos, se entregaron chalecos también, pero sí les digo, podrá parecer hasta de risa realmente, pero es eso, es que no traen muchas veces ni la pluma ni el papel. ¿Cuánto es el monto que se da? En la administración pasada eran alrededor de 3 mil plumas divididas en los municipios, en esta ocasión, Libretas Pumas, ¿cuánto se les está dando a los diferentes sabrán? En papelería. No tengo ahorita el dato de papelería, pero bueno, son los únicos dos rubros que hay en papelería, todo lo demás es equipamiento totalmente, ¿no? No tengo ahorita el dato de papelería. No tengo ahorita el dato de papelería, pero no también tengo ahorita el dato de papelería. Gracias.